Bienvenidos a Nuestro Tiempo, el espacio donde encontrará la información más clara y veraz de la Universidad Autónoma de Nayarit. Quiero darle también la bienvenida a mi compañera Line, que nos estará dando la información en el ámbito deportivo. Así es Rogelio, muchas gracias y claro que sí, el día de hoy tenemos toda la información en materia deportiva de la Universidad Autónoma de Nayarit. Rogelio, pero primero vamos con la información. Así es, le recuerdo que pueden llamarnos a los teléfonos del estudio 211-8895 y 211-8833, con gusto esperamos todos sus comentarios y sugerencias. Y bien, los invitamos a que continúen con nosotros porque a través de este programa tendremos cápsulas informativas que Nuestro Tiempo ha preparado para todos ustedes. Y bien, esta es la información. Estuvo presente dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit el presidente municipal Roberto Sandoval, junto con Grisela Villa Santa Cruz y Roberto Rodríguez, regidores, para presentar el proyecto que se realizará para la seguridad de los estudiantes. Consiste en un puente peatonal que durará 60 días en construcción y estará a la altura de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 y a la entrada principal de nuestra universidad. Vamos con la información. El pasado 12 de noviembre pusieron la primera piedra del puente peatonal universitario, con la finalidad de emprender una gran obra en beneficio de la comunidad universitaria, por parte del alcalde Roberto Sandoval, donde además estuvieron presentes los regidores del municipio de Tepic, Grisela Villa Santa Cruz y Roberto Rodríguez Medrano. Así también se contó con la presencia de un representante de la Universidad Autónoma de Nayarit y del licenciado Daniel Maldonado, presidente de la Federación del Estudiante de la UAN. El mensaje del presidente de la Federación de Estudiantes, Daniel Maldonado Félix, pues es claro, agradecer por una obra tan importante como es el puente universidad, porque esto les va a dar certidumbre tanto a los estudiantes universitarios como a los estudiantes de aquí de la ETI 1 y a la sociedad en general que todos los días tenemos la oportunidad de transitar por estas calles. Nos va a dar un pase seguro por el bulevar de Jalisco que de repente ocasiona distintos inconvenientes. Qué bueno que todos esos inconvenientes se van a solucionar, le van a dar certidumbre de seguridad a las madres y a los padres que nos esperan en casa. En entrevista con algunos representantes nos dieron su opinión sobre el nuevo puente peatonal universitario. Pues está muy bien porque se fija usted que ahorita ocupan mucho el puente los niños que vienen a la secundaria, a la ETI 1 y pues también los niños que quieran pasar por el puente, que no puedan cruzar y luego los que vienen a la universidad. No, pues a mí me parece perfecto eso del puente, principalmente para los niños que cruzan la carretera, que ya ves ahorita el peligro que corren en cruzar la carretera ya teniendo su puente, pues ya van a pasar por arriba de su puente y yo digo que así para mí se ahorrarían un peligro los niños. Y pues como dijo mi compañera, pues también para uno, pues unos diarios a uno por acá también, ¿verdad? En vez de cruzar así la calle, pues sube uno su puente. A mí me parece muy bien eso. Pues me parece excelente que haya este tipo de obras que se apoyan a los jóvenes en su seguridad porque es una zona muy peligrosa, se me hace excelente idea. Está bien, nada más que muchos no tenemos la cultura de usarlo por flojera, pero pues en realidad sí es una buena medida de seguridad. Con imágenes de Ricardo Cruz, informó para Nuestro Tiempo Paola Gómez. Continuando con más información, el director de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías, Ignacio Marcial Arroyo Avena, nos habla del nuevo programa que implementa en esta unidad. ¿Cuál es la finalidad y la importancia para la coordinación? En entrevista con Marcela Arroyo Avena, director de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías, comenta el nuevo programa que se implementa en la unidad académica. Esta encuesta considera que se busca, pues, buscar la caracterización del ámbito social, el ámbito económico, el ámbito cultural, pero aterrizada precisamente en lo que son, el cómo ve el alumno, cómo ven los estudiantes los servicios del área de Ciencias Básicas e Ingenierías y de nuestra propia universidad. Arroyo Avena hace mención de la finalidad que tienen las encuestas y cuán importantes son para la coordinación, para conocer el perfil del estudiante próximo a Grestar de estas licenciaturas, al igual que menciona el total de preguntas que se seleccionaron. Es fundamental porque no conocemos realmente a nuestros alumnos, no conocemos en qué condiciones se encuentran, incluso no sabemos si van a hacer uso de la biblioteca y en qué medida, no sabemos si van a hacer uso de laboratorio y en qué medida, ¿no? O sea, cómo ven ellos, pues a nosotros puede parecer a veces que puede estar muy bien, pero no necesariamente puede ser así porque la óptica puede ser diferente en un momento dado y de eso hay que echar mano, precisamente para poder moldear mejor un servicio que el propio estudiante esté a gusto con eso que se le está ofreciendo. Son alrededor de unas 500 preguntas. Para concluir con la información, hacen llamado a los egresados, bolsa de trabajo y público en general acercarse a la unidad académica para brindarles apoyo a las nuevas mentes del futuro y seguir incursionando buenas obras para poner en alto a la Universidad Autónoma de Nayarit. Buscamos en todo lo posible para que ellos sean generadores de su propio trabajo y esto es pues lo que buscamos para que a partir de esta área de ciencias básicas e ingenierías la universidad pueda ofrecer a la sociedad nayarita realmente una opción de que sus egresados o los hijos de las familias de los nayaritas no anden sufriendo por un empleo o irse a vender tacos o irse como taxistas o irse como cargadores, etcétera, etcétera. Con imágenes de Selene Victorio, reportó para Nuestro Tiempo, Carolina Adrián. Y bien, se llevó a cabo el seminario que llevó por título Los derechos políticos electorales de la mujer en Nayarit. Tuvo cita en el auditorio de la unidad académica de derecho en el cual diferentes exponentes se dieron cita así como la presidenta de la Comisión de Equidad de Género y familia del Congreso del Estado de Nayarit, Noemí Ramírez Bucio así como la regidora Grisela Villa Santa Cruz y exponentes que dieron una gran vida a este gran evento que llevará por tema la equidad de género. Vamos con la información. El pasado martes 16 de septiembre se llevó a cabo el seminario que llevó como título Los derechos políticos electorales de las mujeres de Nayarit el cual tuvo cita en el auditorio de la unidad académica de derecho. Diferentes exponentes se dieron cita desde las 9 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde. Algunos de los exponentes fueron la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado de Nayarit, Noemí Ramírez Bucio, la regidora del PRD en el ayuntamiento de Tepic, Grisela Villa Santa Cruz y demás exponentes que hicieron de este un gran evento. La temática a tratar fue la equidad de género de las mujeres en la actualidad, en la política, en el próximo proceso electoral 2011. Asimismo, Rafael Pérez Cárdenas expone las cifras de mujeres en cargos de primer nivel que desgraciadamente son muy pocos, haciendo inferencia y resaltando la temática de nuestra capital Cora. Para finalizar, el profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit, Celso Valderrama Delgado, concluyó la información. Con imágenes de Fabiana Arreola, informo para nuestro tiempo, Carolina Adrián. En el Ágora de la Universidad Autónoma de Nayarit, se está llevando a cabo la expoventa organizada por el Departamento de Protección al Salario de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la cual se ofertó línea blanca, electrónica en muebles, equipo de cómputo, viajes grupales, seguro de auto, seguros de vidas, manejado, todo con precios especiales para personal docente y administrativo, con opción de pago, de contado o con descuento vía nómina. Arechiga Ramos señaló que el departamento a su cargo funge como aval retenedor, administrando los recursos que se cuentan para pagar a los proveedores y que no cuentan con recursos o presupuestos de la guardia. Y bien, los invitamos a un corte y continuamos con más información, aquí en nuestro tiempo.